Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuándo subo vídeos y cuándo hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores top del meta actual, ¿vale? Son 10 personajes que aconsejo, ¿vale? Y antes de seguir con la guía, os voy diciendo, no os estoy poniendo una pistola en la cabeza y os estoy diciendo jugar con estos 10 campeones u os mato. No, 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 ¿vale? Relajad la raja porque luego me vienen muchos diciendo, yo no habría puesto este... Yo solo os estoy comentando estos 10 campeones que están muy bien en el meta actual y que tienen un win rate bastante alto, además de ser bastante piqueados. Eso significa que, bueno, esos personajes suelen estar bastante bien. También doy mi opinión personal y también os comento uno a uno, pues, sus pros y sus contras, por así decirlo, pero más bien sus pros, que es a lo que vamos. Y bueno, vamos a empezar con el primer campeón, que es NAR, porque luego digo es NAR y la gente me dice, no se dice NAR, se dice NAR. Lo sé porque el personaje dice NAR, NAR, tal, pero para mí es NAR. Salió y dije NAR y se me ha quedado. Pero bueno, parece ser que cuando digo es NAR en los vídeos la gente se molesta y me pone comentarios diciendo, es NAR, no es NAR, por favor. Así que NAR es un top que recomiendo mucho, ¿vale? Es más, creo que es el único tirador que en el meta actual, bajo mi opinión, está roto. Porque hay tiradores como Vayne, que sí, es anti-tanques y tal, Queen, pero nada, en top no. En top el único que me renta es NAR por el simple hecho de que es un tirador y también para empezar aguanta un huevo, tiene muchísimo alcance. El tema del Boomerang es un canteo porque es muy fácil pokear con el Boomerang. Y no ya no solo eso, sino que además de terminar pokeando y tal, luego te conviertes en el Mega Gnar. Sí que es verdad que muchas veces convertidme en Mega Gnar, bueno, Mega Gnar, al menos, no sé vosotros, pero a mí sí me jodeis. Hay veces que digo, no quiero convertirme y se termina convirtiendo el puto y digo, me cago en la hostia. Pero bueno, tenéis que aprender a jugar con el NAR chiquitito y con el grande. ¿Qué es lo bueno de NAR? Que eso, tiene muchísimo, muchísimo alcance, es muy fácil de jugar, tiene un salto y encima puede llegar a ser doble salto. Aumenta mucho la velocidad de ataque, no dejes de golpear, cada tercer básico corres un huevo y demás. Luego tiene la forma de Mega Gnar, tiene el tema de la Q, que tiene muchísimo alcance. En vez de un Boomerang es una puta piedra que te lanza porque es un bicho enorme, pero tiene muchísimo alcance. Ralentiza, mucho daño, también se puede recoger la piedra, porque el Boomerang sí que es verdad que vuelve y lo tienes que recoger. Pero la piedra, tienes que ir hacia la piedra. Evidentemente el Mega Gnar es tanque y es a melee. Dicho esto, luego tiene el CC de la W, que es un stun en área, que es la hostia, y si la combinas con la OR es acojonante. En el O-Bajos, por ejemplo, yo suelo aconsejar mucho a Gnar por el simple hecho de que si tú te metes en medio de una teamfight y lanzas la R con el Mega Gnar, metes a todos, mueves a todo el equipo enemigo, si los golpeas contra el terreno se quedan stuneados y luego con la W les puedes volver a stunear. Así que recomendado 100%. Segundo campeón, Garen. No, Darius. Darius, 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 sorry. Bueno, Garen también está roto y luego lo digo, pero bueno, Darius, ¿vale? Segundo campeón, Darius. ¿Por qué está tan roto? Sinceramente, le hicieron como si... Es que os digo, en todos los top de Darius os digo el mismo, así que vamos a ir muy rápido. Tiene muchísimo sustain en uno contra uno es la hostia, en uno contra varios es la hostia por el tema de la curación y etc. Le nerfearon la curación de la Q, le nerfearon en el tema de la L, le nerfearon en el CD de la propia E, o al menos el coste de mana también. Le nerfearon la pasiva, que era lo más importante y lo que yo decía, por eso está roto. Parece ser que sigue estando roto. Es así, ¿vale? Tiene muchísimo sustain, muchísimo daño, daño en área, puxa rápido, tiene cancelación de animación, tiene CC, ralentiza con la W, y luego con la E te pilla y te dice ven pa' aquí papi que te diré de lo tuyo, etc, etc. Está muy roto y la ulti pues matas a uno, luego matas a otro, luego matas a otro y luego matas a otro y GG, ¿vale? Es Darius. Así que sí, ahora me vendrá el tipo que dice, nada, pues yo cuando salo un Darius me pillo a este campeón y nunca me gana, ¿vale? Pues bien por ti, me alegro, enhorabuena tío, quizá te lleves mi like en el comentario, quizá no. Pero lo he dicho, Darius está en el meta, está muy roto y es lo que hay. Tercer campeón, Fiora, ¿vale? ¿Por qué pongo a Fiora? No sé si recordaréis que en parches anteriores, no en este parche, en el anterior creo que fue, le aumentaron el daño de la pasiva y entonces ha escalado bastante bien. Ya de por sí Fiora estaba bien, pero sí que es verdad que había descendido un poco y ahora la han buffado y vuelve a escalar. Y encima incluso ha escalado antes del propio buffo, ¿vale? Así que iba escalando ya antes del buffo iba escalando, pero aún así ha escalado bastante más. Dicho esto, Fiora es un personaje que sí que es un poco más complicado porque a lo mejor incluso Nara es medianamente fácil si sabes quitar. Darius es fácil de cojones, pues para niños. Y luego Fiora sí que es verdad que no deja de ser fácil. Ahora me llegan a los comentarios, pues a mí se me hace súper fácil. Es que la gente es así siempre. Pero Fiora sí que es verdad que tienes que dar los puntos vitales, tienes que usar bien la Q, sobre todo bien la W. Justo cuando te vayan a meter un CC, tirar bien la W. O justo cuando te vayan a tirar una habilidad que te quite mucho daño, tirar la W y lo bloqueas. Son cosas muy a tener en cuenta, ¿vale? Luego el tema de la ulti, romper las cuatro marcas cuanto antes, hacer cancelaciones de animación, etc. Gracias al tema de la Q más la E o básico E y cosas por el estilo. Pero es un personaje que es una duelista 100%, en uno contra uno es muy buena. Y en el uno contra varios, quieras que no es bastante bueno porque tiene mucha movilidad. No deja de tener la Q de continuo y si dan puntos vitales, además se cura, corre más. Luego con la R hace una curación en área para todo el equipo. A mí, sinceramente, me parece un personaje muy completo. Aunque sí que es verdad que no aguanta tanto como Darius o el propio NAR, ¿no? Por ejemplo. Pero aún así me parece un campeón que si lo sabes usar, puedes hacer bastante. Además, puso muy rápido las líneas y para romper torres, la hostia. Dicho esto, cuarto campeón, Poppy. Uy, está en el meta tope. Está a full Poppy. Incluso en la jungla se está jugando bastante y tiene mucho buen raid incluso en jungla. Pero bueno, vamos a ir a la Poppy top. Está muy bien. Es un personaje que, sinceramente, me hace, de cierta manera, me hace algo de gracia. Porque estaba, hasta hace unos parches, estaba en rango D, rango C. Estaba en un rango de mierda y de repente, pa, en la S más. De puta madre. Me alegro porque es un personaje que estaba muy en el olvido y ahora se está dando mucho. Yo siempre he dicho que no está mal. Vale, es un personaje bastante bueno. Además, la Q hace mucho daño. Encima mete mucho CC. Es un doble daño, además. Porque si le das y luego explota la mierda que deja en el suelo, pues más daño. La W me parece una habilidad acojonantemente rota, ¿vale? Mucha gente la subestima. Pero la W de Poppy, ya no es el simple hecho de que te dé velocidad de movimiento y tal. Sino que encima jodes todo tipo de saltos o deslices, por así decirlo, ¿no? Si a lo mejor una Tristan intenta saltar y justo mete al W Poppy y está dentro de tuya, pa, dentro del área dentro de tuya. Digo, hostia, eso ha sonado muy mal. Pero bueno, dentro del área del W Poppy, pues le cancelas al igual que el salto de Kha'Zix, etc. Parece una tontería, pero esto jode muchísimo a aquellos ADCs que intentan escaparse con algún desliz, algún salto, a lo que hay, y tal. Les jode vastísimo. Y luego asesinos como Kha'Zix y demás también les jodes un huevo. Rengar también les jodes un huevo. Por eso tienes que tirar el W. Pero luego es un personaje muy fácil de usar. Puede llegar a pokear porque la Q tiene algo de rango y luego el básico, el primer básico al menos es la pasiva que lanza un escudo. El escudo te lo lanza en la cara. No sé dónde coño sale su escudo, por cierto, porque tiene un amazaje gigante a dos manos. Así que, pero bueno, te lanza un escudo, te lo comes y entonces coge el escudito y consigue un escudo. Ya está, ¿vale? Y ese escudo. Dicho esto, ¿qué pasa? Que tiene bastante mal sustain en línea. Bastante aguante y es eso, te puede llegar incluso a medio pokear. Y aunque sea melee, no suele sufrir mucho en línea. Luego tiene el tema de la E, que si te estapa contra el terreno te stunea, etcétera, etcétera. Y una ulti que se pone a girar en la maza, a lo en plan Thor, da al suelo y levanta a todo el puto mundo. Bueno, más que levantar, les envía a tomar por culo. Esto puede ser pro y contra. ¿Por qué contra? Porque muchas veces haces así con la R, das y a lo mejor vais a matar a uno y salvas al enemigo. Porque le mandas a tomar por culo y dices en plan, venga, te salvo. Me ha quedado bien y es como a mi cago en tu puta madre, ¿vale? Así que he visto muchas popis trolear. Dejadme en los comentarios cuántos os han troleado. Seguro que hay varios. Campeón número 5, Garen. ¿Por qué meto a Garen? Sinceramente, es un personaje que aguanta muchísimo en cuanto a armadura, vida, base y resistencia mágica, base. Ya como tal, es bastante tanquecillo. Luego tiene el tema del silencio. Para empezar, es el personaje más puto fácil del juego. Es el más fácil. Hay muchos que me dirán, pues Yumi me parece más fácil. Pues Ashe me parece más fácil. Para mí el más fácil es Garen. Más que nada porque Ashe tienes que saber quitear y Yumi, bueno, tienes que saber cuándo entré y cuándo salí. Que la gente dice, es fácil, ya. He visto muchas Yumi que salen cuando no tienen que salir. Porque tienes que estar muy atento al cc del enemigo, porque si no te vas a la mierda. Pues Yudas usa la pasiva y a la mierda. Dicho esto, bueno, así me deshago un poco. Es que soy un minyumi y muchos me dicen, es súper fácil. Y digo, sí, es fácil. No os digo que no, pero a ver. No me digáis que es el más fácil del juego, porque Garen tiene también lo suyo en cuanto a facilidad. Bueno, dicho esto, la Q, corres un huevo. Luego le trae escudas y encima aguantas contra las ralentizaciones. Cosa que le viene bien, porque todo tipo de cc lo jode mucho. El tema de la E, te pones a girar y haces daño. Y te vas haciendo click y vas girando y vas haciendo daño a todo el mundo. Ya está, no hay más. En modo peonza, te pones en modo peonza. Beyblade aquí y ya está. Y luego la ulti, pues cuanto menos vida tenga el ejecutivo, más daño la haces. Así que cuando esté más o menos casi muerto, le tiras la ulti, le cae una espada del cielo y ya está. Sin más, no tiene ningún tipo de skillshot que tengas que... A ver si le digo no, no. Porque la Q la activas, corres más, pum, le silencias y ya está. Y le mete una hostia. La ulti igual, pum, cae una espada del cielo y ya está. Y la E, pues te pones a rodar y te mueves. No hay más. Pero al menos yo me la Q, tienes que irla el misil. Si estás dentro de alguien y tal, tienes que irla moviendo y tal y no sé qué. Pero bueno, dicho esto, sexto campeón, Chogaz. Para mí es uno de los... Bueno, ahora en este top yo creo que es el único AP que voy a meter. Porque en el anterior top metí a morde. No está mal, pero meh. Ahora mismo meh. No está... Sigue estando bien si queréis usar a morde top. No es un mal top AP. Pero si queréis un AP que ahora mismo lo esté petando a lo bestia. Encima ha apuntado un huevo de Chogaz, tío. Chogaz es el último personaje que es super mega tanque. Y dices, bueno, es tanque, no me va a hacer nada. Y luego te meto unas hostias que dices, va, a ver. ¿Qué mierda de tanque es esto que me mete tantísimo daño? Ahora es de los mejores top. Muchísimo CC por el tema de la Q. Encima levanta varios. Si la tiras bien, tiene mucho rango además. Quizás sea un poco difícil darla, entre comillas. Pero si la das es que es GG. El tema del silencio, que encima es silencio en área. Ya no es que el silencio es a uno, sino que puedes llegar a silenciar a varios. Siempre y cuando estén juntos. Luego la ultimate, que es como una especie de aplastar. Con la que puedes incluso las hitear varones o heraldos. Y quitar más que incluso el propio smite. Así que es gracioso, ¿no? Llevar a tu jungla y a un Chogaz. Y que eso, que la jungla lance el smite. Y tú la ulti, incluso se lo robas a tu propio jungla y al jungla enemigo. Así que por eso mismo suele decir que es buena baza el Chogaz. Luego es eso. Vas acumulando, seis acumulaciones al principio. Luego ya con campeones y muestros épicos. Te vas haciendo más, 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 más grande. Y al final termina siendo un puto Godzilla aquí, ¿no? Es la hostia, Chogaz. En serio. Y luego lo que os he dicho. El tema de la pasiva tiene muchísimo sustain. Muchísimo roba. Bueno, ovnisucción, para así decirlo. Digamos que se regenera muchísimo. Y llega un momento en el que es que, tío. Le quitas mucha vida y luego con tanta regeneración dices, me cago en la puta. Lo mío con Garen. El tema de la pasiva, se regenera un huevo, el cabrón. Es fuera de combate. Pero bueno. Dicho esto, séptimo campeón. Atrox. Sí que es verdad que Atrox no es un personaje que yo utilice mucho. Más que nada, no es que ni me gusta ni me disgusta. Eso es lo que me da pereza. Pero aún así, está bastante bien en meta actual y está muy roto. Más que un colega es bien Atrox y tal. Y es bastante bueno. Y cuando le ves, pues, joder, es una belleza, ¿no? Verle porque tiene tres tipos de Qs, ¿no? Cada uno tiene X rango. La gente ya sabe cuál es la Q. Pero ahí viene la E. Que la gracia es, como la E es un desliz y la puedes usar junto con la Q. Pues entonces tiras la Q y que el pibe la intenta esquivar. Pues con la E rápidamente, pa, se la come. Digamos que es una especie de, tú me sabes mis mecánicas. Pero si yo, tú me intentas predecir. Pero yo te puedo predecir a lo que tú vas a predecir. Es algo así. Luego tiene muchísimo robo de vida, ¿vale? Tiene una ulti. Es la hostia. Encima se alza, le salen alas. Mola un huevo. Y entonces empieza a dar de hostias a la bestia. Se cura un huevo. Además ahora con el desliz se cura también un huevo. Y, pues, bueno, otros básicos son la hostia. Tiene tres tipos de CC en plan con el tema de la Q. Y luego tiene el CC de la W. Que te, digamos que como te dejo la W, te encadena. Y al cabo del rato, terminas estando donde te encadenó, ¿no? Por así decirlo. No sé que salga el tercer rango. Dicho esto, tiene mucho CC. Pusea muy rápido. Tiene mucha línea. En 1 contra el 9 es muy bueno. Incluso cuando te gankean, no es del todo malo. Porque tiene un desliz. Tiene W. Y encima tienen las Qs. Que mientras está escapando, te puede ir metiendo CC. Por eso muchos otros, les he visto, que están muy jodidos. Van escapando, van metiendo CC. Y de repente, se tira la ulti. Van a por ti. Y te revientan el orto en cero coma. Así que, dicho esto. Luego para romper torres y demás, pues está bien. Dicho esto, octavo campeón. Camil. Este era así que es un personaje que yo casi nunca uso, ¿vale? Pues yo no digo que no esté roto y tal. Solo que me pasa con otro. Es un personaje que no es que no me mola del todo. Pero está muy rota. Y me toca los huevos cuando me toca contra ella. Dicho esto, tiene unos básicos muy guapos, ¿vale? Tiene el tema de la doble patada de la Q. Que te mete un ostión flipante. Más que nada es el tema de la Q cargada. Es como una especie de como... Tiene cancelación de animación gracias a eso. Digamos que tiene el tema de las cadenas. Con lo que tiene muchísimo alcance. Puede saltar paredes. Y encima, la velocidad de la habilidad como tal. Es la hostia, tío. Porque lanza la cadena. Se pega a la pared. Puede decidir si entrar o no. Depende de la situación. Pero como lo haga rápido tú. En cero coma te da. Encima te da. Te mete CC. Y luego ya te mete todas las hostias que tenga. Luego con la W tiene muchísimo sustain, ¿vale? Se cura bastante. Tiene bastante rango. Por lo que puede llegar incluso a pokear. Por lo que no suele sufrir mucho en línea. Porque se regenera lo suyo. Quieras que no. Y luego la ulti que es la hostia. Le tiras la ulti a uno. Y por mucho que haga flash y tal. No se puede salir del pentágono. Del hexágono. O lo que coño sea. Porque el otro día dije un pentágono. Y me dijeron que era un hexágono. Y los días que digo hexágono. Me dicen que es un pentágono. No sé qué coño es. ¿Vale? No sé si es un hexágono. Creo que sí. O un pentágono. No sé. Ya no me acuerdo. Pero total. Te tira eso. Y te queda así encerrado. Despejas digamos el terreno. Quitas a todos de encima. Y te centras en uno. Se lo tiras a la DC. Y es un uno contra uno en ese momento. Por así decirlo. Y le revientas el orto. ¿Vale? Dicho esto. Os aconsejo Camille 100%. Sobre todo. Típico ADC que está detrás de la team fight. En plan. No sé si meterme. Pongo un Camille en cero coma. Pa. Usa la pared. De la pared le saltas. Y en cero coma. Pues apareces en su puta cara. Así va a ir de face. Y le empiezas a dar de hostias. En plan. Así unos cuantos guantazos. Pup. Toma. Y ya está. Noveno campeón. Wukong. Bueno Wukong. ¿Por qué pongo a Wukong? Me encanta. Para empezar es que me encanta. Pero no. Tiene bastante win rate. Y no solo en top. Sino en demás líneas. Incluso en jungla. Está bastante bien. Incluso en mid. Hay muchos Wukong que se están jugando. Más el otro día. Yo jugué con un Wukong mid. Y joder. Reventé además. Y dices. Coño. Que divertido. No es esta mierda. Haces run tal. Y encima. Puse bastante bien. Pero bueno. Quitando eso. Es un personaje melee. Pero tiene la Q. Es una especie de básico potenciado. Que tiene algo de rango. Que encima. Luego tiene la W. Que es una copia que hace. Pero el personaje hace un desliz. Y se hace invisible. Pero justo al hacer el desliz. Es como que se queda un Wukong. Es la copia Wukong. Que ese Wukong ataca. A los enemigos que estén cerca. Que es lo bueno. Que a mucha gente. Claro. Con la W. Tú les puedes vacilar. Una ulti de sindra. Justo te la va a tirar. Te haces la copia. Y se la come la copia. Y te descojones. O bueno. Incluso antes. Tú te haces el desliz. Está la copia. Y si justo se cree que eres tú. Y te lanza la ulti. Y se come la copia la ulti. Y luego aparece esto. En plan descojonándote. Dicho esto. Tiene el tema de. Bueno. Que no lo he dicho. El tema de la W. La copia también ataca. Si tú lanzas una Q. La copia también realiza la Q. Así que puede ser una doble Q. Parece que no. Pero oye. Hace bastante más daño. La copia hace menos daño que tú. Evidentemente. Si no sería un puto. Se le da un 2Q. Dándote hostias. No. La copia hace menos daño. Pero no deja de hacer daño. Cosa que se nota. Sobre todo en un enfrentamiento. En el 1 contra 1. Se nota mucho. Si la copia da 2-3 básicos. Más una Q. O dos básicos y una Q. Se nota un Q. Luego. El tema de la E. Te deslizas hacia adelante. Y consigues velocidad de ataque. Cosa que también le viene bien a la copia. Así que bueno. Si sabes jugar con la copia. Y el tema de las Q. Y las E. Y demás. Sacas bastante partido. Pero lo más importante. Es la doble R. La R. Te pones a girar. Además corres más. Te pones a girar. Y levantas una vez. A todos los enemigos. Vale. A los que vaya pillando. Encima se mueve bastante rápido. Lo bueno es que la puedes volver a usar. Y si la vuelves a usar. Puedes levantar otra vez. A todos los que tú quieras. O sea. No hay un tipo de CD. En plan. Como ya me has levantado una vez. No me puedes levantar otra. No. Te levanto dos veces. Porque puedo. Y como son los huevos. Si puedo. Pues te lo hago. Y es eso. En medio de una teamfight. Tiras una ulti. Levantas a todos. Y es digamos un CC muy contundente. Porque imaginaos. Que pasa eso. Levantas a todos. Bajan y pum. Otra vez. Le vuelves a levantar. Eso en una teamfight. Ayuda muchísimo. Sobre todo para hacer engage. Para comenzar teamfights y demás. Pero bueno. Dicho esto. Último. Décimo. Último campeón. Maokai. ¿Por qué pongo a Maokai? Sinceramente. Es un personaje súper fácil de usar. Y es que es un CC continuo. Aguanta mucho. Gracias a su pasuiba. Aguanta más aún. Porque se termina curando un huevo. Es un personaje que puede llegar a spamear habilidades. Porque. Aunque sea cuerpo a cuerpo y a melee. Bueno. Tiene unos pinpollos de la E. Los va tirando y tal. Y te van tocando las pelotas. O las ponen hierbas. Y pueden hacer como una especie de ward. ¿Vale? Porque cuando pasa un enemigo. Se le pegan al enemigo. Le ralentizan y tal. Y no sé qué. Pero dan visión. Así que. Si no tienes ward. Pones un pinpollito. Y te va a tomar por culo. Tampoco te gasta tanto maná. Si mantienes un pinpollo en las hierbas del río. Por ejemplo. Pues oye. Se nota. Pues si te gankean. Pues el pinpollo está ahí atento. Y encima ralentiza. Pero ya no solo eso. Sino que luego tiene el W. Se hace interjetable y te estunea. Luego tiene el tema de la Q. Que es un CC en área. ¿Vale? Ralentiza a todos. Mueve a todos los que estén en el círculo. Y ralentiza a todos los que estén en línea. Esto en medio de una Team Facebook. Ayuda mucho. Pero aún así. Si estás en medio. Estás en línea. Tiras la W. Te echas hacia adelante. Tiras la Q hacia detrás. Empujas al enemigo hacia detrás. Encima le ralentizas. Y luego tienes mucho CC. Porque el CD. ¿Vale? El cooldown. Por así decirlo. De la propia habilidad. De la Q. Es bastante bajo. Y luego en late game. Ya es que tienes la Q. Todo el puto rato. En medio de una Team Fight. Entre W y Q. Que vas tirando. Jodes mucho al enemigo. Y luego la R. ¿Vale? Tiras una R. Es una especie como de ola de Nami. ¿Vale? Pero con raíces. Y tiene muchísimo. Muchísimo rango. Así que es verdad. Que la animación es un poco lenta. La puta habilidad. Pero termina dando a casi todo el equipo. Y si das a todo el equipo enemigo. Pues les stuneas. Bueno. Stuneas. Le metes un lot. Creo que se dice. No es un stun como tal. ¿No? Les deja quietos. Pueden seguir atacando. Pero están quietos. ¿Y eso qué hace? Que les inmoviliza. Y entonces. Puedes aprovecharte de eso. Así que bueno. Dicho esto. Espero que os haya rentado la guía. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que os agradezcan de corazón. El tema de los likes. Dejadme en los comentarios. Que opinéis. Sobre el vídeo. Y si vosotros tenéis algún top. Que os mole más. También dejadme en los comentarios. Que guías de qué campeones. Queréis que traiga. A ver si llegamos a los. Mil likes. No. Siempre pongo 500 likes. Pero bueno. Estaría bien llegar a los mil likes. Chicos. Pero bueno. Quitando eso. Ya sabéis también. Que en la descripción. Tenéis mi canal de tweets. Mis redes sociales. Mi grupo de whatsapp. Mi canal de telegram. Discord. Y todas esas vainas. Y antes de irme. Activad las campanitas. Tanto en youtube. Como en tweets. Para recibir notificaciones. De cuando hago directos. Y cuando hago. Subo vídeos. Dicho esto. Últimamente. Bueno. Durante unos meses. Voy a estar haciendo solo directos. En tweets. Así que aunque no tengáis tweets. Intentar haceros una. Página de tweets. O bueno. Una cuenta. Es hacer cero coma. Y al menos. Pues me seguís. Y activáis la campana. Os lo digo porque. Estoy solo en tweets. Y bueno. Pues eso. Youtube para los vídeos. Twitch para los directos. Así que nada chicos. Es un placer. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente.